¿Casu demanda pensión millonaria para su hija Inti tras separarse de Christian Nodal? La reciente ruptura entre Christian Nodal y Casu ha capturado la atención de sus fans y el mundo del espectáculo, sobre todo porque sucedió después de menos de un año del nacimiento de su hija Inti en septiembre de 2023, pero ahora, rumores señalan que Casu ha pedido pensión millonaria. Siguiendo los rumores de un supuesto affair de Nodal con Ángel Aguilar, otro escándalo ha emergido en torno a la pareja. Se ha conocido que Nodal y Casu han tenido confrontaciones legales respecto a la pensión alimenticia de Inti. Según reportes del diario New York, la cantante argentina habría pedido inicialmente 135 mil dólares mensuales. No obstante, la periodista Ana María Alvarado comentó, no está tan contenta, porque ella solicitó 2 millones 400 de pensión mensual, y el juez y los abogados de Nodal interpusieron recursos y lo autorizado fue 123 mil pesos mensuales, porque consideraron que eso cubre todos sus gastos. Se vio al estilo Marjorie de Sousa, digo, lo que pasó antes es otra cosa, el que le quedó mal fue Nodal, el que tiene que pagar la pensión es Nodal, pero pidió, ya sabes, como Marjorie Sousa, hasta salmón, caviar para la niña y todo, y quería 2 millones 400 minutos. La pensión debería ser proporcional a los ingresos del padre, en este caso de Cristian, a lo que Alvarado replicó, pero le quedarán 123 mil que es una muy buena lana para mantener a un bebé, o sea, ya lo quisiéramos. Antes de estas declaraciones, también se comentó sobre el cambio de imagen de la rapera tras dos meses de haber anunciado oficialmente su separación con el cantante. A dos meses de ruptura con Nodal, Casu reaparece sonriente con otro hombre. La trapera argentina fue captada tras publicar hace un mes que guardaría un bajo perfil tras el fin de su relación con Cristian Nodal. Casu decidió alejarse de las redes sociales cuando estalló el escándalo del fin de su relación con Nodal, Casu decidió distanciarse temporalmente de las redes sociales tras su ruptura con Cristian Nodal. A través de un comunicado, la artista informó a sus seguidores sobre su decisión, subrayando que su prioridad en estos momentos es su bebé y su carrera musical. Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo reaccionan al compromiso de su hija Alejandra Capetillo con un hombre 13 años mayor. En su último mensaje publicado en redes, Casu declaró que se encuentra bien y que elige alejarse de la atención mediática para concentrarse en su bienestar personal y profesional. Me siento en la necesidad de hacerle saber que estoy bien, atravesando de la mejor manera posible. Elijo alejarme un poco de redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé, que es mi prioridad, así como en mi trabajo, mientras todo se calma allá afuera, escribió la artista argentina hace un mes. El texto fue difundido cuando Nodal y Ángel Aguilar presumieron su relación sentimental, foto, recorte. La vida no es totalmente bella o totalmente horrible, ni la gente es por completo buena o mala en un 100%. Siempre hay grises y matices, pero lo importante es respirar y resistir con amor los procesos necesarios y aprender. Gracias por la preocupación de tantos y tantas, añadió la llamada, nena trampa. Desde su anuncio, Casu ha mantenido un bajo perfil en las redes sociales, aunque sus seguidores han podido verla en apariciones públicas y eventos, en fotos compartidas por allegados a la cantante de trap. Además, Casu ha sido captada en momentos familiares junto a su pequeña Inti, dejando claro que ahora toda su atención y energía están dedicados a la bebé que procreó al lado del polémico intérprete de temas como botella tras botella y de los besos que te di. Casu acudió a disfrutar la obra, Vivi tu experiencia, en Buenos Aires. Casu reapareció en público en una obra de teatro. El 20 de julio, Casu se presentó en el Gorriti Art Center de Buenos Aires, Argentina, para asistir a la obra de teatro, Vivi tu experiencia, dirigida por José María Mascari. Durante el evento, la cantante de loca fue fotografiada sonriente junto al director y se la vio disfrutando del espectáculo. Aunque la foto no sugiere ningún tipo de romance sino más bien una foto entre amigos, las imágenes de Casu en el evento comenzaron a circular rápidamente en plataformas como Instagram, Facebook y TikTok y sus seguidores respondieron con mensajes de apoyo y aliento. Algunos comentaron, brillando Casu como debe ser, y... brilla. Tanto que tengan que cerrar los ojos para imaginarte. Mientras tanto, Christian Nodal continúa enfrentando críticas por su ausencia en la vida de su hija. Se ha informado que el compositor originario de Caborca, Sonora, viajará a Argentina en agosto próximo debido a un concierto programado en el Movistar Arena de Buenos Aires, parte de su gira mundial Palcora Tour. Sin embargo, no está claro si aprovechará la oportunidad para visitar a su hija y a Casu.